Hace este momento ya no seremos ciegos como en otros tiempos Hola a todos, les saluda Jennifer Herrera de la sección 2 de segundo año de Derecho Área de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallego Desde nuestra unidad curricular Derecho Ambiental Te invitamos en esta oportunidad a acompañarnos en este camino de reflexiones Donde trataremos un interesantísimo tema como lo es el ambiente Su conservación y cómo podemos intervenir desde las normas que guían nuestro comportamiento Para coayudar a resguardarlo a través de la ley orgánica y penal del ambiente En esta oportunidad nuestra pregunta va dirigida a la sociedad ¿Te has preguntado alguna vez cómo nuestra sociedad debidamente organizada Puede contribuir a garantizar un ambiente y un ecosistema Que nos permita vivir disfrutando de él y sus beneficios para una vida futura? Acompáñanos que nuestros compañeros Angélica Guevara y Carlos Arrillaga nos hablan sobre ello Maravillosa tierra, espacio que nos alberga y nos facilita lo preciado de tu aire Tus montañas, tus pulmones vegetales, lo maravilloso de tus aves El inmenso caudal de ríos y mares Hola, mi nombre es Angélica Guevara Y en este maravillarme con la naturaleza ciertamente me surge una duda ¿Por qué somos tan indolentes? ¿Por qué tratamos con desdén a la naturaleza y negamos con nuestras acciones Nuestro apoyo para que éste se preserve y nos dé vida durante muchos más años? Somos indolentes Como sociedad parece que aún no nos percatamos que constituimos un todo Y en conjunto manifestamos conciencia Me parece importante acatar que nuestra constitución o carta magna en su artículo 127 Nos impone ciertamente como deber que cada generación proteja y mantenga el ambiente Recalcando el deber intelectual pero también el deber colectivo junto con el Estado Para hacer todo lo necesario para poder protegerlo y para mantener nuestra diversidad biológica Ciertamente también el primer artículo de la Ley Orgánica del Ambiente también nos llama a hacerlo Como sociedad en su artículo número 4 Esta ley nos recuerda que somos responsables y que debemos participar tutelando Exigiendo las acciones correspondientes al Estado para cumplir con nuestro deber En cuanto a educar, a concientizar a nuestra familia, a los amigos Y también podría ser a los vecinos, todo aquel que nosotros conozcamos Estamos en el deber de denunciar los actos imputables hacia todo sujeto de derecho Que agreda, que dañe las partes del ecosistema ambiental Como sociedad debemos llamarlos y conocer nuestros deberes Y derechos, también debemos amar y resguardar los recursos de nuestra vida Apegados al cumplimiento del artículo número 10 de la Ley Ambiental En la que se establece la rectoría y los procedimientos para las acciones Actuemos, podemos hacerlo La Tierra se encuentra amenazada Y son muchos los factores y las causas que atentan contra la salud de nuestro planeta Y los resultados apuntan que el hombre es el único responsable de estas acciones Y por ello debemos contribuir y aportar y sumar todo nuestro esfuerzo Y hacer que corresponda desde lo individual Y los miembros activos de empresas, instituciones, entre otros Que la naturaleza necesita descansar Del daño que causamos cada día sin pensar Y cuando pases... La Tierra se encuentra amenazada Y son muchas las causas que atentan contra la salud de nuestro planeta Muchas de estas causas tienen al hombre como único responsable Y por ello tenemos que contribuir y aportar Sumemos en ese esfuerzo y hagamos lo que corresponde Desde lo individual y siendo miembros activos de empresas, instituciones Y de vida cotidiana de toda sociedad organizada A continuación te muestro cómo hacerlo Hace este momento ya no seremos ciegos como en otros tiempos Volveremos más empáticos, volveremos más armónicos Volveremos más sensibles al dolor ajeno Y sabremos compartir... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!